¿Qué es la gestión de la compañía? La compañía Juan Santiago Elejal, el gerente general. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Y cuéntenos, ¿qué es eso que lo deja muy, muy satisfecho, que dice costó, pero valió la pena? Ha sido la recuperación de la confianza en el recinto. Eso lo hemos logrado con muchas estrategias, específicamente acercándonos a nuestros clientes, acercándonos a nuestros proveedores, dando la cara, mirando de frente y decir aquí estamos, seguimos, queremos hacer las cosas muy bien. La confianza ha sido vital, digamos, en su recuperación. Eso parece muy fácil, pero es quizás de lo más importante en una organización, cuando hablamos de reputación, de confianza, de cómo lograrla. Esas estrategias para que hoy pueda decir, ese es uno de mis mejores resultados. Planes de trabajo enfocados en mejorar esa reputación, en donde actuemos con honestidad, con transparencia, es vital para nosotros. Hoy está impregnado en el ADN de Plaza Mayor, ese actuar y es algo que ya nuestros proveedores, nuestros clientes han comenzado a sentir y por ende nos han depositado de regreso la confianza que reputacionalmente nos permite estar hoy como estamos. Y cuando hablamos de indicadores, hay unos indicadores económicos que dan cuenta también de esa solidez, de esa posibilidad de continuar. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, yo creo que ganar confianza también es hacer las cosas bien y si los resultados se dan, esa es la mejor forma de ganar uno confianza también. Bueno, esos resultados son muy positivos para Plaza Mayor, nos permiten hoy decir que hemos obtenido una EBITDA superior a 6.990 millones de pesos. Eso es el mejor EBITDA en los últimos 10 años de historia de Plaza Mayor, eso pues obviamente unos ingresos operacionales por más de 38 mil millones de pesos y que al final arrojó una ganancia neta de 2.016 millones de pesos para Plaza. Eso es el mejor o la mejor carta de presentación de hacer las cosas bien, de ganar confianza y reputación en nuestra entidad. Cuando uno mira la actividad de Plaza Mayor, hay como tres grandes temas. Podría decirse que está todo el arrendamiento de espacios para esos grandes eventos privados, pero también está toda esa relación que hay con las secretarías, con la alcaldía, para hacer esos eventos acá, no necesariamente en Plaza Mayor, sino también podría ser en otros espacios y finalmente esos eventos propios. ¿Cómo vemos esa dinámica misma de la compañía en donde permanentemente está pensando en qué es lo nuevo que hay para el siguiente año? Bueno, sí, ahí tenemos tres líneas de negocios bien importantes que tú recalcas. Uno es los eventos del sector privado y es el arrendamiento de las áreas y allí obtuvimos muy buenos resultados, tuvimos un crecimiento muy importante versus el 2016, acogimos más de 510 eventos en nuestro recinto y seguimos creciendo y seguimos atrayendo esos eventos. Luego viene lo que nosotros denominamos el sector gobierno. Allí tenemos por la naturaleza jurídica de Plaza Mayor la posibilidad de celebrar contratos interadministrativos con entes locales, gubernamentales, municipales y nacionales, ministerios, que son nuestros clientes y donde podemos llevar a cabo también eventos por fuera de Plaza Mayor. Esto nos ha dado una dinámica también de operadores logísticos por fuera de Plaza, de la ciudad e incluso en muchas oportunidades. Y los eventos propios que representan también un crecimiento bien importante. Hicimos en el 2016 6 eventos propios, pero en el 2017 logramos hacer 16 eventos propios. Ahí tuvimos un crecimiento impresionante. Nos retamos como entidad y llevamos a cabo esos 16 eventos propios que nos permitieron generar unos ingresos muy importantes para Plaza y sumarle a ese ingreso operacional. Quizás la mejor manera de mejorar es sin duda observar, estar completamente atento en esos espacios, en esos eventos, hablar, incluso escuchar a quienes arriendan espacios. Y a partir de ahí, también lineado por todo un plan de desarrollo, de mantenimiento, ir mirando qué más le puede hacer al recinto. En ese caso, ¿qué se podría decir? ¿Cuáles fueron esos avances? Definitivamente, tener un recinto a punto y competitivo es fundamental para poder albergar los eventos. Este 2017 se invirtieron más de 4.500 millones de pesos en infraestructura. Le entregamos más de 850 metros cuadrados nuevos al recinto. Hicimos intervenciones que mejoraron la vida de los eventos, si así lo podemos mencionar. Y seguimos haciendo una inversión muy importante en temas de mantenimiento del recinto. O sea, hicimos inversiones y también hicimos mantenimiento por igual. Y eso nos permite también a futuro tener un recinto mucho más competitivo que va a alojar mejores y más grandes eventos. Y nada de esto sería posible si no hay todo un equipo humano rodeando esa estrategia, haciéndola posible. ¿Qué podemos decir al respecto? Totalmente. Aquí hay un recurso humano de 133 personas en Plaza Mayor, al cual debo referirme y agradecerle inmensamente por el esfuerzo hecho en el 2017. Lograron cosas sorprendentes. Y pues obviamente también hay un equipo humano que rodea toda la estrategia. Y me refiero también a la Junta Directiva y es quien nos ha venido acompañando también. De la mano de ellos, de nuestros colaboradores de Junta y de obviamente los amigos que quieren que nos salgan bien las cosas, hemos logrado estos buenos resultados en el 2017. Juan Santiago Elejal, de Gerente General de Plaza Mayor Medellín. Hoy presentándonos ese balance que es importante conocer. Porque cuando hablamos de uno de estos eventos, pues permanentemente están llegando personas locales, nacionales e internacionales. Un buen dato para cerrar, la derrama económica, por ejemplo, que genera una de estas personas internacionales que viene a estos eventos que se están generando aquí en Plaza Mayor. Claro que sí. Pues el turismo y el turismo de negocios específicamente es de alto poder adquisitivo. Y ese turista que viene a la ciudad puede estar dejando entre 200 y 400 dólares cada uno de ellos en derrama económica. Entonces esto se representa en mil diarios, claro. Esto depende cómo venga, si viene en avión o por dónde llegue. Pues obviamente por eso hablamos de un rango. Pero eso le contribuye, digamos, a la ciudad en dejar un dinero importante en hotel, en transporte, en comida, que lo gasta en Medellín. Y convertir a la ciudad en eso que se busca y es una ciudad de negocios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Este es Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!